Gracias. 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 Gracias, hermanos. Vale, y... Vamos, y tú limites... ¿Una pregunta madera? ¿Una pregunta madera? Venga, venga, útil a mi riqueza. Un poquito, un poquito. Qué guapa, está mi hermana. Tengo dosis, María, tengo dosis. Vea la pregunta. ¡Vamos, hermana! 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 Cuando vi, te dejo a María de la O, ay, 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 me estoy enamorando, y a coger, me dijo María, viste a poner los puntos sobre la I, ay, 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 mejor te pongo yo, un puntazo en la O, oh, sí, 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 que lo sepa el graderío, mi hermana desayunaba con quesito en caserío, sí, 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 cuando se la había comido, liaba el papel de nuevo, y me lo ponía vacío. La primera vez que ya me llevo a ordeñar el cabrón, me dijo de mi acto a esa que tiene lo que ha amarrado, y cuando más ordeñaba mi hermana más se reía, y cuando me fui a dar cuenta, hasta el toro me decía, sí, 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 veo él. ¡A ver si le paso un paño! ¡Vamos, mañana! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí!